let's beat opiniones sobre let's beat qué tal es let's beat vamos a ingresar estamos viendo acá let's beat punto y o ese es el dominio que tiene ahora el antiguo kubit brokers y vamos a ingresar una vez que hagas tu cuenta si ya tenías cuenta en kubit brokers lo que va a pasar es que te van a migrar la cuenta automáticamente a let's beat y la nueva interfaz se ve como está haciendo aquí en pantalla podemos decir que se ha modernizado el look and feel de la web y no tanto así por lo menos hasta el momento no vemos este ventajas convincentes respecto del antiguo kubit de hecho era más claro en muchos aspectos el anterior y tenía algunas ventajas que vamos a ir comentando en el transcurso de este vídeo sí por lo pronto lo primero que ves cuando entras a let's beat es la caja de puntas respecto de lo que vos querés comprar y cuánto vas a recibir vamos a poner acá un ejemplo en pesos argentinos de 10 mil pesos y te van a ir te va a dar la cantidad de bitcoin que vas a poder estar canjeando digamos una vez que hagas tu depósito correspondiente si depositarás 10 mil pesos y comprarás bitcoin recibirías esta cantidad desde el desplegable tenés los diferentes tipos de activo like con link y otra tenés mío acá también en fin el tipo de cambio lo ves acá chiquitito no está demasiado resaltado pero bueno la idea es que la cotización del activo que entender debería estar de forma más clara es esto que ves acá resaltadito en azul y que vos podés invertir digamos cambiando acá desde esta flecha del medio para simular lo que sería la operación de venta de vuelta esto es casi descubrirlo no porque no no está para nada claro pero vamos a suponer que vos tenés comprados mío y tenés dos niños digamos bueno si los vendieras el nuevo cult broker o let's beat te estaría dando en este momento 5033 pesos argentinos y acá realizarías la operación de cambio en esta parte del panel te muestra los diferentes tipos de activos que tenés y podés ir pasándolos desde acá para ver todos los disponibles obviamente de los que no tengas comprado los vas a ver en cero y te da el valor en packs honestamente no sé a quién le importa el valor en packs este pero bueno este lo han empardado con con packs de alguna forma por eso decía que en algunas cosas el viejo cubit broker era más claro si bien la apariencia estética de este nuevo let's beat está mayor nada más moderna etcétera si vamos a mirar un poquitito acá tenés el dashboard tenés los activos tenés el tipo de cambio indagamos en un tipo de cambio nuevamente lo que hace es simplemente limpiar la pantalla de lo que ya tenías en el dashboard y hemos mostrado el funcionamiento recién y tenés la carga que es para depositar en pesos argentinos o si tenés otra script o que quieras transferir directamente al let's beat si acá tenés los los datos fíjate que sigue estando la cuenta de nombre de cubit capital srl por eso decíamos que es la migración o la transformación del viejo cubit broker a propósito eso tenés aquí en el mismo canal opiniones sobre cubit hemos hecho ya vídeo al respecto y se puede hacer en dólares si puede transferir también este dólares a la plataforma además de pesos argentinos y si tenías como decíamos antes bitcoin en alguna otra plataforma o alguna otra cripto bueno podés hacer la transferencia a la dirección correspondiente vamos a la parte de retiro en retiro podés retirar o bien tus pesos argentinos a una cuenta bancaria a tu nombre esto es mandatorio si no puede ser una cuenta de terceros no la de tu socio tu primo o alguien más que no seas vos mismo y con respecto a esto bueno es una medida estándar en cualquier plataforma cualquier exchange si en todas vas a encontrar lo mismo para poder realizar el retiro de fondos es también una condición activar el 12 fea o la auténtica autenticación de dos factores así que vas a precisar ahí tu celular tu smartphone y cargar lexbit en alguna aplicación de autentificación puede ser el google autenticator o el ausi cualquiera de las dos podrían darte muy bien para esto la parte de ajustes no es demasiado relevante si es interesante el asunto de vamos a bajar un poquitito acá a ver el tema de el centro de ayuda qué tal es el soporte en let's beat bueno tenés básicamente una fac unas preguntas frecuentes que te responden acá de qué pasa si te acredita o no los pesos y demás a veces pudiera llegar a ser que tus preguntas esté ahí respondida pero en buena parte del tiempo cuando alguien busca el centro de ayuda en realidad lo que quiere es soporte técnico por eso acá tiene no encuentras lo que buscas chatea con nosotros o envíanos un correo esta parte de enviarnos un correo es una manera de decirlo porque enviarnos un correo podría tener acá un link al correo o podría tener un formulario que pueda llenar y evidentemente enviar una consulta tal cosa no existe la realidad es que lo que hemos visto es que lo único que funciona es el botón de chatea con nosotros pero cuando entras al botón de chatea con nosotros ocurren varias cosas la primera de éstas es que a veces no estás en horario de atención y el chatea con nosotros tampoco termina haciendo tal cosa y la segunda es que tenemos que decir que el soporte hasta por lo menos hasta el momento la verdad no ha sido demasiado feliz esta es nuestra experiencia hasta el momento esperamos que mejoren en este aspecto porque nos gustó nos gustaba cubit más que que esta nueva versión la expid y el soporte técnico primero en las consultas que hemos hecho no ha sido demasiado expeditivo ni preciso y muchas veces tenés que esperar bastante para llegar este al punto de atención y la ausencia de un formulario de contacto un correo electrónico para ponerte en contacto un teléfono o un whatsapp la verdad es que se hace sentir y bastante si en este aspecto creemos que hay mucho campo por delante para mejorar en lo que tiene que ver con el soporte técnico de web de no buen beat sino let's beat más allá de esta fact que pocas veces digamos termina resolviendo las consultas que tenemos así que en definitiva tenemos una interfaz bastante modernizada por así decirlo vamos a regresar un poquitito atrás un sistema de compra venta que no termina de quedar del todo claro pero que como te decíamos acá en el dashboard lo puedes ver y tenés este que utilizar esta flechita de inversión para comprar o vender el tema acá del tipo de cambio que aparece bien chiquitito quizá esté casi de manera intencional y la comparación a packs no sé para qué era relevante bueno nos parece que esta nueva versión del let's beat punto yo tiene potencial desde el punto de vista de los aspectos positivos la cantidad de cripto que se puede operar no está nada mal diríamos que será más nutridas que hemos visto en estos últimos tiempos en los exchange esperamos que esto sea una tendencia que se vayan agregando cada vez más activos y por otra parte en la parte de carga y contas con la bondad de no sólo poder transferir suscriptos sino poder hacer depósitos en pesos argentinos y en dólares esos son los aspectos más sobresalientes con el tema del soporte técnico y de la ayuda creemos que es el punto más flojo y a mejorar y que se podría realmente hacer mucho al respecto para brindar una mejor experiencia a los usuarios si le haces clic al vídeo que te va a quedar arriba a la derecha vas a seguir en el tema de criptos en especial cuáles han sido las cripto monedas que mejor rindieron en el año 2020 un ranking un top ten de monedas que mejor rindieron y que hay de esto de aquí en adelante es decir en lo que resta de 2020 y en 2021 te dejo con este vídeo